Dice el comunicado, TV Azteca ha alcanzado, escucha muy bien esto Jesús, el 95% de las personas en México y el 97% de los hogares en México en 2020. Yo creo que lo que se refiere, sí, está como fumado, yo creo que lo que se refieren es que tienen ese alcance, ¿no? Pero no quiere decir que todo el mundo los esté viendo, ¿no? O sea, pueden estar en la tele. No, pues yo también tengo el alcance del mundo porque YouTube se ve en todo el mundo. Ajá, sí, pues sí. Exacto, pero no todo el mundo nos está viendo. Exactamente, yo también puedo decir que nos ven en... O sea, llegamos hasta Inglaterra, pues sí, pero no en Inglaterra quién nos ve, o sea. Ajá, que sí tenemos faranduleros por todo el mundo, gracias a Dios, pero tampoco podemos decir que nos ven millones. O sea, tenemos la capacidad de estar en todas las computadoras de Alemania, por ejemplo. Ajá. Eso sí, pero no todas están viéndonos a nosotros. Pero esto es una... O sea, esto es igual, equivale a lo mismo que cuando sale Televisa y dice, nos vieron 8 millones en la máscara. Es igual de payasos. Es que las dos se las apañan. Son ridículos. En las dos televisores están haciendo una cantidad de ridiculeces. O sea, de verdad, ¿a quién quieren engañar Jesús? ¿A quién quieren engañar? O sea, evidentemente el público no puede... O sea, el 95% de los... ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pues ni cuando Televisa era monopolio pasaba eso. Sí, eso es... No, porque había gente que de todos modos decidía no ver televisión, ¿no? Esa es la realidad. Entonces no puedes decir que alcanzas el 95% de la audiencia en México. Me parece que estos comunicados que saca tanto Televisa como TV Azteca están fuera de lugar. Nos están queriendo ver la cara de tontos a todos. Y en realidad son unas cifras infladas, absurdas. Ah, porque aparte dice, nos basamos en IVOPE y en mediciones de nosotros mismos. Ay, pues sí, yo también me puedo medir. O sea, si quieres yo ahorita me sumo todo lo que hemos logrado a los millones de vistas en el año. Y yo ahorita les paso a decir que 200 millones de mexicanos, aunque no existan, nos ven.